Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? Bienvenidos nuevamente a mi canal, donde comparto con ustedes las cosas que amo transformadas en pequeñas obras de arte. Y mira, quiero enseñarte estos frascos que seguramente si tú eres mamá los vas a reconocer porque son esos típicos donde viene la comida de los bebés y que toda mamá acostumbra a acumularlos porque tienen en su mente alguna extraña razón de que algún día los van a reusar. Pero la verdad es que terminan en la basura. A mí se me ocurrió hacer estas lamparitas que son muy fáciles de hacer y muy sencillas, además de muy económicas y que yo creo que te van a gustar para regalarlas como souvenir en algún festejo del bebé como no sé, el baby shower o el bautizo. Si quieres saber cómo las hice, no te muevas y acompáñame a ver qué otros materiales necesitamos para elaborar estas lámparas. Para hacer nuestras lámparas vamos a necesitar todos estos materiales. Recuerda poner pausa al video para tomar nota. Para las tres lámparas que haremos vamos a hacer estas tres figuritas para decorarlas y vamos a comenzar haciendo la ballena que es la más fácil entre las fáciles. Para ello solo necesitamos una bolita, después vamos a formar una perita y doblamos la punta hacia arriba para formar su cola. Con una bolita pequeña hacemos una perita plana y con el estilete vamos a hacer una marca por la parte ancha para formar un corazón. Este lo vamos a pegar con pegamento blanco y un palillo en la punta de la cola para formar sus aletas. Su nariz la vamos a hacer con una bolita muy pequeña, la pegamos sobre su cabeza y acocamos un poquito. El chorro de agua lo vamos a hacer con tres peritas blancas, las vamos a unir por la punta para formar un ramito y lo pegamos así. Ahora solo hay que pisar con un poco de giz azul pastel y listo. Para el elefante vamos a hacer lo mismo que con el cuerpo de la ballena. Hacemos una perita, doblamos la punta hacia arriba, presionamos un poquito y marcamos dos puntos pequeños para su nariz. Con un modelador vamos a marcar la parte de abajo, esto nos ayudará a formar las patas. Solo tenemos que ir jalando poco a poco dos piquitos de esta manera y acomodamos para dar la impresión de que tiene sus cuatro patas. Para las orejas vamos a hacer también dos corazones como los que hicimos para la cola de la ballena. Esos se los vamos a pegar de cada lado y después vamos a matizarlo con un poco de giz pastel. Los ojos de los tres animalitos los vamos a hacer con dos puntos de pintura acrílica café. Vamos a usar un palillo para que sea más fácil. Y para el cerdito también vamos a hacer una bolita. Con un modelador separamos de esta manera una parte para formar su cabeza. Las patitas las vamos a hacer exactamente igual que las del elefante, marcamos con el modelador y poco a poco jalamos la pasta para formarlas. Y si quedan algunas marcas podemos ir alisándolas con nuestros dedos. Para la trompita hacemos un cilindro pequeño, lo presionamos y lo pegamos frente a la cabeza. Con el acocador hacemos dos puntitos para la nariz. Las orejas las hacemos con dos triangulitos pequeños, las pegamos y doblamos las puntitas para darle forma. También vamos a hacer la colita en forma de espiral y la pegamos así. Ahora solo hay que matizar con giz pastel y pintar los ojitos. Cubrimos la superficie con un poco de papel para no mancharla y vamos a pintar todas las tapas de los frascos en color dorado o del color que tú prefieras. También con un pincel vamos a poner un poco de pegamento blanco dentro del frasco como si lo estuviéramos pintando, pero vamos a tratar de no cubrir todo. Ponemos un poco de diamantina adentro y lo giramos de esta manera para que la diamantina cubra todo el pegamento. Vaciamos el exceso y nos quedará de esta manera. Ustedes tienen que hacer lo mismo con el resto de los frascos. Mientras seca el pegamento vamos a hacerle una agarradera para poder sostener las lámparas mientras estas están encendidas. Solo tenemos que darle dos vueltitas al alambre con las pinzas y colocarlo alrededor del frasco. Como ven en este frasco usé diamantina plateada para hacer una lámpara diferente. A otro trozo de alambre le hacemos dos ganchitos en las puntas y lo atoramos a la agarradera de esta forma. Cuando terminemos nos quedará así. Ahora solo hay que poner las velitas adentro, colocamos las tapas y pegamos nuestras figuritas encima con un poco de pegamento blanco. ¡Y listo! Estarán perfectas para usarse en esas ocasiones en que la electricidad falla y nos quedamos a oscuras. ¿Qué les parecen? Espero que te haya gustado esta idea y cuando la hagas no olvides mandarme una foto a cualquiera de mis redes sociales como lo hicieron todos estos suscriptores a quienes les mando un fuerte abrazo. Mis redes sociales te las voy a dejar por aquí y de este lado te voy a dejar algunos videos que creo que te pueden interesar. Eso es todo por el video de hoy, no olvides suscribirte picándole aquí en este botón y recuerda que tú y yo nos vemos la próxima semana con más de mis mejores ideas. ¡Adiós!